días. Moda y belleza es lo que usted quiere oír. Regresamos doce diecisiete de la tarde en este jueves y estamos ya en nuestro segmento moda y belleza y es un gusto nuevamente tener con nosotros acá en cabina José Hidalgo, asesor de imagen y coach de reinas. José, bienvenido, buenas tardes, ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación, todo muy bien, muy bien, igual un poquito preocupado con lo que está pasando en el país, pero bueno, hay que seguir adelante y tener siempre fe. Correcto, así deseamos nosotros un jueves distinto, pero definitivamente igual hay que continuar, el programa igual tiene mucha información interesante para todos nuestros oyentes y una de esas también hablar de de las tendencias de la moda se viene pues un feriado, quizás no sé cómo está el clima la verdad en la playa, pero quizás puede también por ahí algún look o tendencias de moda para el verano que podemos hablar hoy día. Claro, bueno, nuestro verano bien especial. Bueno, en otras partes del mundo si hay mucha playa y nosotros estamos un poquito con frío en la playa. Pero igual la gente se va, ¿sabes? Igual la gente se va. Con frío la gente igual va. Igual, bueno, es un frío soportable, tolerable, y eso es chévere, y bueno, en moda siempre hay que estar como adelantado, porque a veces podemos hablar de lo que está ahorita, pero siempre tenemos que hablar de lo que viene ya en futuro, ¿no? Entonces, este verano nuestro es bien largo, ¿no? Entonces quiere decir que no solamente incluye la época del verano del hemisferio norte, sino también la época ya de otoño y casi invierno. Ah, claro, que sí viene. Claro, nuestro verano sigue hasta diciembre. Entonces, hay mucha moda que en estos meses, sobre todo que ya viene el fin de año y viene septiembre, octubre, que cambia otoño, va a cambiar, ¿no? Y las tendencias son muchas, ¿no? Hemos hablado, creo que la vez pasada hablamos de la tendencia del jean. Sí, del jean. El jean sigue siendo fuertísimo y ahora ya en todo, o sea, lo que te puedas imaginar de vestuario va a venir en tela jean. Qué increíble. Entonces, si tienes jeans que ya no usas, lo chévere es que puedes reciclar esas piezas y ponérselas a otras cosas, ¿no? A lo mejor un solo lado de jean y el otro lado lo vas a poner de otro tipo de tela, ¿verdad? O los estilos corset que también están súper de moda ahora bien. O sea, los jeans los vas a poder reciclar y viene cualquier prenda que te imagines va a venir en piezas de jean. Entonces, el jean viene con muchísima fuerza. Justamente hablábamos hace unos días que yo estoy reciclando unos jeans que ya no me pongo y los voy a llevar a botón botón, por cierto, nuestra amiga Ale. Ah, sí, de abrilita. Para que ella me transforme en blusas, en crop top, que justamente estos días me he comprado un par de blusitas así, jeans, y cada vez que me pongo todo el mundo, qué lindo, porque abajo lo puedes combinar con cualquier otra cosa, pero da ese mal. O sea, es súper lindo. Imagínate, si tienes jeans, sobre todo las mujeres, que los jeans de las mujeres sí pasan de moda rápidamente, no los puedes ahorita transformar en estos crop tops. Estoy feliz con esa moda. O a lo mejor en una manga, ¿no? Entonces, eso se viene con mucha fuerza, ¿no? También, aquí viene el tema este, prenda polémica del oversize. Ah, lo que sí. Porque hay muchas mujeres que les gusta y otras que no les gusta. Y hay muchas que les queda y a otras que no les queda nada. Y hay mucha gente que les queda el oversize y otras que no les queda el oversize, ¿no? Entonces, el oversize viene más oversize todavía, ¿no? Ay, más todavía. Viene mucho más porque ahora viene el oversize con las mangas grandes, muy amplias. Bueno, no sé si vieron que la semana pasada estuvo aquí, toquilla. Sí. No soy parte de ella, pero ella vino con una prenda muy oversize en la rueda de prensa, ¿no? Era muy oversize, en realidad, para sus medidas corporales. Viene esa tendencia muy fuerte, el oversize. Y justamente me refiero a ella porque ella también mostró otra de las tendencias, que son las corbatas, ¿no? Ah, mía. Las corbatas en las mujeres, que ya lo vimos, por ejemplo, en nuestra alcaldesa Cinta Viteri, ya lo hemos visto en otras personas. Es una tendencia de los años dos mil, en realidad, ¿no? Que se posicionan muy de moda las corbatas negras. Sí, sí. Estilo Britney. Las corbatas negras vuelven a estar en tendencia. Y sí, eso también es importante. Si tú tienes la actitud para lucir la corbata, porque yo creo que hay que tener mucha actitud para lucir esas prendas masculinas, pues adelante, ¿no? Hazlo, es una prenda, a diferencia que en el hombre, que la corbata es una prenda formal, en la mujer es una prenda más casual, ¿no? Claro. No deberíamos usarla en ámbitos formales, que puede ser algo que vas a ir a comer a algún lugar, de repente un evento más pequeño, pero lo puedes usar perfectamente. Y yo te iba a preguntar eso, José, ¿cómo podemos reconocer qué tipo de estilos de estas tendencias que nos estás mencionando podemos utilizar, dependiendo también del evento, si es un evento formal, tal vez si es una reunión, un poco más casual, más informal, y que por supuesto no pasemos como que estamos mal vestidos, pero que sí nos demos de notar y que digan, wow, o sea, si reaccionan de buena manera, mira, me gusta el estilo de ella, ¿sabes qué? Está súper en tendencia, voy a copiarle también el estilo yo. Sí, mira, hay que tener en cuenta que en los últimos años la sociedad se está volcando a la informalidad. Sí, bastante. ¿No? Si antes teníamos un cóctel, no sé, hace 10 años, de repente tú decías, podemos buscar el vestido cóctel. Claro, claro. Hoy es un cóctel y ves mucha gente con zapatos blancos. Sí, verdad. Y tal vez hace 10 años, ni te imaginas, hoy un zapato deportivo. Entonces, estamos volcándonos a la informalidad. Eso es bien importante tenerlo en cuenta en el momento de escoger tu prenda. Pero así como nos volcamos a la informalidad, también nos volcamos a la personalización del vestuario. O sea, que sea lo que no lo tenga todo el mundo. Ajá. Que siempre ha pasado, ¿verdad? Pero siempre que hay que ver esa parte un poquito más diferente. Claro, que sea como que con la esencia de cada uno. Y mezclar. Hoy se vienen mucho las prendas también metálicas. Ah, ya. Ya el brillo, siempre, la gente dice a veces, ay, no hay gente, ya no están en moda los brillos. ¿Hablamos brillos lentejuelas o brillos brillos así? No. ¿Como que es glitter? Metálica. Ah, ok, ok. Metálica, o sea, que era moda de los años 2000. ¿Ya? Estas prendas que son los tops, que son vestidos, inclusive, telas que brillaban así, tipo papel aluminio, yo les digo. Ah, ok. Pero que no se arrugan. Pero lindo, ¿no? Igual la parte de arriba algo así y abajo. Y abajo un jean. Claro, queda perfecto. Entonces estás en la informalidad que estamos viviendo, pero igual tienes tu prenda metálica que de repente brilla, ¿no? Correcto. O estas telas, estas mallas metálicas que también se venden con mucha fuerza, que pueden hacer de una prenda hasta de un traje de baño, lo pueden hacer, elevarlo un poquito. Claro, total. Entonces, mezclar prendas metálicas con estas piezas que son, por ejemplo, oversize, por ejemplo, de tú, un crop top metálico con una prenda oversize. Sí, estoy muy oversize, pero bueno, pero como que por dentro se me ve un poco la silueta y estoy con un poco de más glam, ¿no? Claro. Entonces, esa mezcla es la que está muy en tendencia en estos momentos. Me encanta. Entonces, estilo gyms, todo de niña, oversize, dependiendo también si te duce o no te quedará normal. Ahora, eso es súper oversize, tener cuidado, el súper oversize, si tú tienes muy hombros muy anchos, por ejemplo, a veces ciertas prendas oversize te pueden ayudar, pero si es demasiado oversize, si tienes mucha espalda, tanto hombres como para mujeres también, porque el oversize está en ambos, ¿no? Si eres de torso muy pequeño también, el oversize te va a hacer que te veas mucho más pequeño, más pequeño, más grande, y no se va a ver lindo como de repente lo veo en una foto o en un maniquí, ¿verdad? Porque el maniquí siempre va a ser con un talle mucho más largo. Entonces, el oversize es para talles más largos, no para talles pequeños. En caso de las mujeres, si tienes mucho busto, tal vez tampoco busques algo tan oversize. Entonces, es bien importante tener cuidado con el oversize, pero sí se viene con mucha fuerza el súper oversize. Pero mira, es increíble, porque como tú mencionabas, tal vez cinco años atrás, que nos íbamos a imaginar que ese tipo de tendencias tal vez iban a regresar o incluso iban a estar ahora. Iban a regresar porque es muy ochentas. Totalmente. Ahora, yo creo que seguiré hablando de las prendas jeans. Para aprovechar al máximo. Claro, como para que nos enseñes un poquito cómo mezclarlo. O sea, si es un top gym arriba, nos podemos poner abajo una falda así tipo cuero, algo así, o está muy too much. No, 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 está perfecto. El jean es una prenda, es una tela, la mezclilla, en ese caso se llama así. Es una tela muy versátil. Tú la puedes mezclar con muchísimas cosas. Y viene para todo tipo de situación también. Para todo tipo de situación, porque están muy aceptadas, además. Claro. Entonces, si lo vas a mezclar con cuero, yo ya le doy un poco más de formalidad, tal vez, porque un pantalón de cuero, ¿verdad? Tiene un brillo. Claro. De repente te va a quedar más ajustado. Y le doy un poco más de formalidad a tu prenda. Estoy imaginando, se ve lindo. Ya salvando los outfits en el momento. Se va a ver muy lindo, porque además que el cuero, la cuarina y todo, sigue en tendencia, ¿no? Sí, en tendencia. Entonces, si lo vas a mezclar con algo metálico, también se va a ver muy bien. También, claro. Si vas a querer en el lado nuevamente ya un poco más romántico y quieres ir a algo estampado, estampas pequeñitos, ¿verdad? También se va a ver bien y se va a volver, obviamente, mucho más casual, ¿no? Pero el jean es una prenda muy versátil, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, vas a poder variarla. Y, José, con respecto a los accesorios, ya sea carteras, gafas, sombreros, ¿cómo podríamos ir jugando para que también combinen con nuestro outfit y, por supuesto, sigamos en tendencia? Mira, las gafas, te voy a decir algo en el tema de las gafas. Las gafas. Es decir, la tendencia de lo que se vienen accesorios. Ajá, las gafas se vienen, o están miéndose muy más pequeñas de lo normal. A mí me gustan las pequeñas. Normalmente, las mujeres es las que usaban gafas como muy grandes, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, hoy se vienen más pequeñas y más rectas también. Entonces, que es como una masculinización de las gafas femeninas, en este caso. Ajá. Entonces, también hay que tener cuidado con las gafas, ¿verdad? Porque si tu cara es muy pequeña, unas líneas muy rectas van a hacer que no se vea tan bien. También. Entonces, ahí es preferible ir a lo clásico, porque las gafas clásicas nunca van a pasar de morir. Claro. Y con respecto a las gafas que son así, estilo como gato, que son hacia arriba, que dicen que te estilizan también el rostro. Te estilizan mucho, pero están dentro de las clásicas. Exacto. No están en las tendencias. Las tendencias son líneas rectas, completamente en las gafas, y las pastas, que son las, el marco, el marco grueso. Ah, ya. Entonces, tú ves unas gafas rectas, blancas, de marco grueso, ¿verdad? Y, bueno, están full en tendencia, ¿verdad? Te las puedes poner, pero si tu cara es muy... Chiquita. Muy chiquita. Claro, no te van a lucir. No te van a lucir. Ya, y en cuestión, ¿qué es lo que se viene de accesorios? He visto mucho, bueno, me encantan a mí los, los... Ay, que son como gorditos, se me fue el nombre. Bueno, que son como argollas y que te pones aquí también las orejas. Como el irco. Exactamente. El irco. Ya, sigue eso mucho en tendencia, ya está pasando, todo el mundo lo usa, o cómo es. El irco salió hace cinco años. ¿Hace cinco años? Hace cinco años salió el irco. ¿Te acuerdas de la época de los chokers también? Ay, que estaban súper en tendencia. Yo creo que recién me enteré en esta época y me compré y me gusta, pero es como que ya le va todo el mundo. Porque hace cinco años salieron los irco, no lo usaba mucha gente, ¿no? Y se comenzó a popularizar, obviamente. Recuerden que las tendencias duran hasta diez años poder dar una tendencia. Oh, wow. Entonces, si es algo que le gusta mucho al público, al mercado, va a durar, va a continuar, va a continuar. Entonces, claro, hoy lo ves mucho más. Sí, full. Antes era como, quiero un irco. Bueno, ¿dónde lo consigo? Es más, yo que trabajo con reinas y ya en reinado siempre se ve como un poquito más adelantado la moda, buscar un irco me hay que mandar a hacer. Ahora lo puedes encontrar en muchas tiendas. Es cierto. Pero está bien entonces la tendencia. Lo puedes seguir usando porque sigue en tendencia. Y quien quita que termine eso también marcando tendencia. Claro, claro. Me encanta. La verdad me gusta muchísimo como se ve. De repente sí me pongo, pero sí he visto como que ya todo el mundo lo usa, pero bueno, será. Bueno, ¿qué queda bien entonces? Sí, sí, si queda bien, lo puedes seguir utilizando. Está todavía, ¿no? Sí, sí, full. Está todavía, así que lo vas a poder seguir utilizando. Sí, sí. Y José, con respecto a las tendencias para hombres específicamente, ¿qué se viene o qué es en tendencia ahora en agosto y se viene también para lo que sería en Estados Unidos, Canadá, lo que es otoño e invierno? Mira, para hombres igual. Hay muchas tendencias que también salen de la moda femenina, ¿no? Las telas metálicas. Ok. Claro, mientras la mujer se puede poner un vestido completamente metálico, ¿verdad? Y va a ser bien. Los hombres son detalles. Por ejemplo, una chaqueta con los puños metálicos o con temas metálicos en su... ¿Y el denim también viene perfecto para ellos? Por supuesto. Obviamente, temas de mezclilla, de jeans, es para todos. Claro. Y más que todo, ustedes, los hombres de jeans es como que más fácil para ustedes. Es más fácil, por supuesto. Es más fácil. Claro que, por supuesto, en caso de los hombres, los hombres que nos estás escuchando, lo que no está de moda en los hombres ahorita son los jeans skinny fit. Ah. Los skinny fit sí se siguen vendiendo y tú los ves en las tiendas, ¿verdad? Pero no es la tendencia de moda. Es una tendencia que ya... Pasó, pasó. Está pasando. Ok. Digamos que ya las tiendas cada vez menos van a ver ese tipo de jeans. Entonces, ahorita los rectos normales. Se ven en rectos, pantalones mucho más sueltos, muchos más cómodos, que es lo que se veía a lo mejor en los años 2000. Claro. Porque los 2000 vuelven con fuerza. Sí, ya me estoy dando cuenta. Total. Los 2000 vuelven con fuerza. En los últimos desfiles hemos visto pantalones descaderados, tipo Britney Spears. Mucha transparencia, que no es la transparencia que estuvo de moda hace poquitos años, que es la transparencia de color piel. Es la transparencia en negro, es la transparencia en blanco, que es lo que se usaba en los años 2000. Los 2000 vuelven con fuerza. Y hay gente que no le gusta esa moda de los 2000. Entonces, sácame de una duda, esa es otra. Bueno, puede ser a lo mejor solo para eventos, ya me estoy adelantando. Las gotas. He visto muchas gotas también. Y bueno, somos Guayaquil calor, en la noche se hace frío, pero tampoco es como que hay muchas personas que nos arriesgamos. Ah, sí tengo una cosa mía que siempre se arriesga. Y yo siempre digo, me encanta cómo se ve, incluso tengo. Pero no me atrevo. ¿Qué opinas de las botas? Sí, ahí hay el problema de nuestro clima. Ah, ya. Nuestro clima. Yo creo que podemos aprovechar que el verano es un poquito más fresco y usar siempre las botas de noche. Ya. ¿No? Porque a lo mejor tienes más viento y puede ser propicio para eso, ¿no? Yo les recomendaría siempre a los que quieren usar las botas es a los botines. No la bota tan alta. Larga. Tan larga. ¿No? Sino el botín, que es un poco más discreto, ¿no? Igual estás con las botas. Ya. Taco de punta, taco normal, ¿cómo? Eh, no. O sea, están los tacones más gruesos, según yo con las botas. En botas no están los tacones finitos, sino los tacones gruesos. Y eso yo te iba a preguntar. En los hombres igual, muchas botas están muy... ¿También en los hombres? En los hombres están botas, botines, ves todas las tiendas llenas de botas y botines en todas las épocas del año, ¿no? Y viene perfecto también para combinarlos. Entonces, botines más que nada y tratar de evitar las botas que sean largas. Botas largas, sí, es para climas más fríos, si están, escuchan en Quito, es perfecto las podemos usar en la sierra. Pero para Guayaquil, botines. Yo creo que los botines sería lo ideal. Ya, pero para las mujeres en la noche como que sí pega por ahí unas botitas. Por supuesto, por supuesto. Ok, perfecto. Sí, tengo una. Andrea está aprovechando para armar todo el agua. Vengo por aquí así a un restaurante y yo sé, ah, no será, veo a todo el mundo y no me atrevo. Y sabes que es la única, yo también tengo, sí. En tonos metálicos también. Sí, también. Mira, yo tengo... Los tonos metálicos vienen con muchas fuerzas. Yo tengo unas negras que en serio nunca las utilizo porque como Andrea también dice, siento que el clima aquí en Guayaquil no es como que no juega a favor para poder utilizar las botas aquí. Entonces, atrevamos. José, José, gracias por haber estado hoy con nosotras. Redes sociales, ¿cómo te encontramos? Por supuesto, arroba José Hidalgo León en Instagram. Ahí pueden ver todo lo que subo de reinas, moda, belleza. Y más. Ok, gracias por tu tiempo con nosotras. Gracias a ustedes. Vámonos a una pausa y regresamos. En tu oficina somos 92.5 Forever. 12 horas, 32 minutos. A continuación, un bloque de publicidad. 92.5 Forever Radio. Somos la CPN. Tenemos claro lo que nos mueve. Somos la CPN. Aquí el valor eres tú. El valor eres tú. Y nosotras posee.